1.400 metros de la distancia, primer evento, listo, sí, están en competencia. Las participantes en Moon Games, toma el control del evento. Para la segunda posición, Estela Ramona, San Croix, adelanta por dentro y lucha ahora la segunda posición. Moon Games al frente por cuerpo y medio, adelanta afuera al ejemplar, San Croix, se coloca en el segundo lugar. Para el tercero, Estela Ramona, Alexa Gabriela corre cuarto y Swagney afuera corre quinto. Pasan el poste de los 900 metros, Moon Games, cuerpo y medio al frente, San Croix para el segundo lugar. A dos cuerpos y medio, Estela Ramona en el tercero, a nueve cuerpos para la cuarta posición. Luchan afuera, Swagney adentro, el ejemplar, Alexa Gabriela entran a la curva. Ataque afuera de San Croix, pasando a dominar. Moon Games queda en el segundo lugar para el tercero, Estela Ramona. Cuando se acercan ahora al poste de los 400 metros finales, San Croix ampliando la ventana. Siete cuerpos de Moon Games que lucha ahora en el segundo lugar con Estela Ramona que corre por fuera. Faltan 250 metros para la meta, San Croix sigue ampliando la ventana. Estela Ramona ahora pasa a ocupar el segundo lugar. Queda en el tercero, Moon Games, 125 metros para la meta y San Croix va sola en la carrera. Fácil y en las manos de Jimmy Jiménez. Gana el primer evento de la tarde para la segunda posición, Estela Ramona. Moon Games se sostuvo tercero ante Alexa Gabriela que queda cuarto, quinto y último, Swagney. Se lleva el triunfo en la carrera de apertura, el número uno, San Croix. Marcando tiempo de 1.32 quintos para los 1.400 metros. Y esta lo hizo muy fácil representando el Establo Santa Cruz. Llevó la monta de Jimmy Jiménez y es entrenada por su propietario Rafael Cabral. San Croix. Y están en competencia. La participante Ramonita F arrancó con retraso. Material Girl en el centro tratando de dominar. Ataca afuera Mar de Trébol junto a Don Emiliano S. La lucha por la primera posición. Adentro Mar de Trébol afuera Don Emiliano S. Para el tercero se coloca Demonio. En el cuarto lugar queda Material Girl, Queen Brother. Queda en el quinto puesto. Imponente está sexto. Ramonita F se coloca séptimo. Y el último para Gitana. Sigue la lucha cuando entrega la curva. Afuera Don Emiliano S. Domina por cabeza. Mar de Trébol para la segunda posición. A dos cuerpos y medio Demonio en el tercero. Material Girl mantiene el cuarto lugar. Pasan el poste de los 500 metros finales. Y Don Emiliano S amplía ventaja. Tres cuerpos y medio. Mar de Trébol lucha la segunda posición. Con Demonio que adelanta por fuera. En el cuarto lugar se coloca Ramonita F. En la recta final Don Emiliano S. Domina por medio cuerpo. Ataca bien afuera Demonio. Y está pasando a dominar Don Emiliano S. Para el segundo lugar. Adentro Ramonita F. Corre en el tercero. Demonio en los últimos 50 metros. Sigue ampliando la ventaja. Demonio ganando el segundo evento de la tarde. Por cuatro cuerpos y medio. La fotografía para la segunda posición. Adentro Ramonita F. Afuera Don Emiliano S. Quedó cuarto el emplaz Queen Brothers. Udinete Antonio Holguín. Perdió el casco protector en los primeros 300 metros de carrera. Victoria en la segunda carrera de la tarde. Para el número 6. Demonium del Establo Marifé. Que entrena Erasmo J. Baez. Llevando la monta de Trusma Quevedo. Y marcando tiempo de 1.18.3 quintos. Para los 1.200 metros. Y están en competencia. Los participantes Pocket al frente. A pesar de un traspié a la salida. Medalla de acero está adentro en la segunda posición. Para el tercero Asian Sensation. Se coloca cuarto por fuera. Poderoso. Quinto y último queda Gran Moisés Pocket. Cuando se acercan al poste de los 800 metros con ventaja de dos cuerpos. Poderoso. Adelanta y se coloca en el segundo lugar. Para el tercero es Asian Sensation. Medalla de acero. Adentro está cuarto. Gran Moisés. Afuera está en la quinta posición. En mitad de la curva. Pocket. Amplia ventaja. Tres cuerpos y medio. Poderoso. Para el segundo lugar. A nueve cuerpos. Se coloca en el tercero Asian Sensation. A un cuerpo Gran Moisés en el cuarto lugar. Entrando a la recta final. Pocket con venta de cinco cuerpos. Poderoso. Para la segunda posición. Lucha en el tercero. Gran Moisés y Asian Sensation. Cuando faltan 125 metros para la meta. Pocket con venta de siete cuerpos. Poderoso para la segunda posición. Pocket de punta. Punta. Gana el tercer evento de la tarde. Por cinco cuerpos y medio. Poderoso llega a segundo. Gran Moisés. Tercero. Cuarto quedó a Asian Sensation. Quinto y último. Medalla de acero. Sí señores. Tal como se esperaba. Victoria fácil para este número seis. Pocket. Que aumenta su invicto a tres victorias. Ahora el pupiro del Establo Olimpia Base. Que entrena José Roncino. Y que llevó la monta de Héctor Hernández. En sustitución de Jimmy Jiménez. Repetimos. Ganando su tercera carrera. Ya en el quinto centenario. Y este ejemplar. La salida está en movimiento. El cuarto elemento. Listo. Sí. Están en competencia. Los participantes de la lucha. En los primeros metros. Adentro. El cuarto elemento. Y afuera. Skipper Dancer. Que ahora pasa a dominar. Para la segunda posición. iPhone Addiction. Dominando al ejemplar el cuarto elemento. Que va por fuera. Ahora entrando a la primera curva. El cuarto lugar. Para Never Enough. Bout City. Corre. Quinto y último. Se acercan al poste de los mil doscientos metros. Skipper Dancer. Dos cuerpos al frente. iPhone Addiction. Afuera. Para el segundo lugar. A ocho cuerpos. El cuarto elemento está tercero. A cuatro cuerpos. Never Enough. En el cuarto lugar. En mitad de la recta le gana. Skipper Dancer. Sigue al frente por dos cuerpos. iPhone Addiction. En el segundo lugar. A unos quince cuerpos. Corre tercero. El cuarto elemento. Pasa en el poste de los ochocientos metros finales. Skipper Dancer. Sigue dominando. Cómodo su binete. Jonathan Saldaña al frente. Con su monta. Mientras mantiene la ventaja de dos cuerpos sobre iPhone Addiction. Ahora a veinte cuerpos. En el tercero. El cuarto elemento. Se acercan al poste de los cuatrocientos metros finales. Skipper Dancer. Dos cuerpos y medio al frente. iPhone Addiction. Intenta ahora por fuera. En el segundo lugar. Están en la recta final. Skipper Dancer. Sigue dominando. Dos cuerpos y medio. Su ventaja. iPhone Addiction. Para el segundo lugar. Para nueve cuerpos. El cuarto elemento. En el tercero. Faltan cien metros para la meta. Y Skipper Dancer. Ampliando ahora la ventaja de iPhone Addiction. Skipper Dancer. De punta a punta. Gana el cuarto evento de la tarde. Por siete cuerpos y medio. Llega el segundo. iPhone Addiction. El cuarto elemento. Tercero. Cuarto. Never Enough. Quinto y último. Y la alegría. Se va de punta a punta con todos los fraccionales para el Skipper Dancer número cinco de esta cuarta carrera. Marcando tiempo de 1'47 y dos quintos para los 1'700 metros. Este llevó la monta de Jonathan Saldaña bajo los entrenamientos de Christian Pimentel y representando al establo Saláfaro. Skipper Dancer. Mueve un poco ahora a Chandler Swells. Y están en competencia los participantes. Queda último Chandler Swells. Los primeros metros adentro Fals. Wells R al frente. Adelanta afuera Chateau de Alcalá. Para la tercera posición corre Too Well to Be True. Cuarto por fuera Julio 3. Quinto adentro está Don Guta. Chandler Swells está último. En mitad de la primera curva Fals. Wells R le amplía ventaja ahora a tres cuerpos de Chateau de Alcalá que corre en el segundo lugar. A dos cuerpos para el tercero Too Well to Be True. Bien afuera a dos cuerpos y medio está Julio 3. Ahora pierde la cuarta posición de Don Guta. El quinto lugar se coloca Chandler Swells. En mitad de la recta le gana Fals. Wells R al frente. Siete cuerpos su ventaja. Don Guta se coloca en el segundo lugar. Chandler Swells para el tercero. Para el cuarto lugar afuera está Too Well to Be True. Faltan 800 metros para la meta. Y Fals. Wells R con ventaja ahora de cuatro cuerpos. Don Guta adelanta desde el segundo lugar a cuerpo y medio. Chandler Swells en el tercero. En mitad de la última curva. Fals. Fals. Sigue dominando Don Guta afuera para la segunda posición. Faltan 250 metros para la meta. Utilizando el fuerte a la derecha. El ejemplar José Francis Rojas mantiene con ventaja de dos cuerpos y medio. Don Guta que corre cerca de la valla. 50 metros para la meta. Fals. Wells R con el control. La zona roja y Fals. Wells R gana de punta a punta por seis cuerpos. Don Guta llega segundo. Llega tercero. Chandler Swells. Cuarto. Julio 3. Quinto. Chato de Alcalá la última posición para Too Well To Be True. Mando la punta cómoda. Este ejemplar Farwells R en esos primeros 400 metros y fraccionando 24-2. Entonces tiene suficiente para aguantar el empuje de Don Guta. Y ganar esta quinta carrera de la tarde con la monta de José Francis Rojas. El pupilo del Wells Table que entrena Héctor Breton. Marcó tiempo de 1.54 cerrados para los 1.800 metros Farwells R. Segundo lugar. Sexto evento de la tarde y están en competencia los participantes. Un giro violento del Duende Malvado pero se mantuvo. Se mantiene en la silla el Inete José Francis Rojas. Los primeros metros la lucha es fuerte por la primera posición. Bien afuera la negra pola en el centro arco iris. Adentro vuelve Christian P adelanta desde el cuarto lugar. Realeza se acercan al poste de los 1.300 metros. Vuelve Christian P domina por medio cuerpo. Realeza lo ataca adentro. Arco iris a dos cuerpos en el tercero. La cabeza la negra pola afuera corre en el cuarto lugar. A unos 20 cuerpos. Último está el Duende Malvado. En mitad de la recta le gana Realeza. Pasa dominador por cabeza. Vuelve Christian P ataca de nuevo por fuera. A cinco cuerpos la negra pola para el tercero. Arco iris en el cuarto lugar. Se acercan al poste de los 800 metros finales. Y vuelve Christian P. Cambienta ahora de dos cuerpos y medio. Realeza para el segundo lugar. A tres cuerpos la negra pola en el tercero. Arco iris a cuatro cuerpos corre en el cuarto lugar. Y a 22 cuerpos. El Duende Malvado está quinto y último. Vuelve Christian P cuando faltan 500 metros para la meta. Domina por cinco cuerpos. Realeza para el segundo lugar. A cinco cuerpos la negra pola en el tercero. Están entrando a la recta final. Y vuelve Christian P ampliando la ventaja. Realeza mantiene el segundo lugar la negra pola en el tercero. El Duende Malvado se coloca en el cuarto lugar. Quedando Arco iris en el último puesto. Vuelve Christian P cuando faltan 100 metros. Para la meta. Va solo en la carrera. Gana completamente fácil. Vuelve Christian P. Llega segundo realeza. La negra pola tercero. Cuarto el Duende Malvado. Va a llegar quinto y último. Y la alegría para Arco iris. A ritmo de va solo en la carrera. Se impone en esta sexta carrera de la tarde. El número tres. Vuelve Christian P. Dándole victoria a Carlos de León, Alfonso Frías y al establo La Cigua. Este ejemplar marcó tiempo de 1.52 y 2 quintos para los 1.700 metros. Y los 122 libras no fueron óbvices para que este ganara fácilmente. Y los 122 libras no fueron óbvices para que este ganara fáciles de subir. Y los 122 libras no fueron óbvices para que este ganara fácilmente. Gracias.